¿Qué es la figura de Echu? Más que nada se ve y se habla mucho en la Quimbanda sobre la figura de Echu o de Echu. ¿Qué podría aportar sobre ese tema? Bien, bien. Es un tema muy controversial, partiendo de que Echu es Yoruba, ¿sí? No pertenece a la cultura de Angola, o sea que son todos los pueblos de Congo, Kikongo, Bantú. No pertenece a la cultura Inquise, ¿sí? Para hablar de la cultura Inquise deberíamos decir, para referirnos, estableciendo un paralelismo que no está de todo bien, a la figura de Echu Yoruba, deberíamos decir Uncilá. Y en el ritual de Quimbanda, por partir y ser original de la Quimbisa, que a su vez es de Palomayombe, un ritual puramente Inquise, mezclado, como dijimos hoy, con rasgos de vudú haitiano, pero en general Inquise. Y el dialecto que se usa es Congo, ¿sí? Quimbisa es, por lo tanto, una regla conga, ¿sí? No pertenece a los Yoruba. Todo Brasil hoy sabe que están hablando de espíritus catizó, ¿sí? Palomayombe les dice enfumbes, no están hablando de Echu. Solo en el Río de la Plata se mantiene esa cultura, aún no se sabe por qué, ¿sí? Porque los sacerdotes de esas ramas espiritistas se deberían llamar de Tata, Tata Ganga, ¿sí? Pero lo trataron de emular a la figura de Echu Yoruba. ¿Por qué? Porque se ha mimetizado con otra rama que se llama Batuque, ¿sí? Muy popular en Uruguay, en Argentina, y en Río Grande, donde nace Batuque, por los años 1960. Estamos hablando de ramas relativamente nuevas en América, ¿sí? No estamos hablando de ramas antiguas como la Regla de Ocha o el Candomblé en Bahía, ¿sí? Digamos que son modernizaciones o transculturizaciones nuevas, ¿sí? En la cual entran, por supuesto, como hablábamos, cuando hablábamos de Umbanda, al desdoblarse de Umbanda, se separan los espíritus que vendrían a ser Kongos, a la Kimbisa, donde hay una dualidad más negativa que positiva, ¿sí? O sea, tratan de mimetizar la figura de Echu de Kimbanda a la figura del ser humano. Creo que por eso se ha hecho tan popular. Pero estamos hablando de que, al desdoblarla de Umbanda, también se han ido espíritus daumedanos. Por eso podemos asegurar que en Kimbanda existe también ancestralidad, Fon. Todo parte de un comienzo, ¿verdad? Kimbanda viene de Umbanda. En Umbanda es un abanico de ancestralidades. Y Kimbanda quitó a ancestros de la Umbanda, los llevó a su rama. Y hoy hay mezcla de Inquise y Bodmi. Pero estamos muy lejos de cultuar o de cultivar o mimetizar con la figura de Echu Yoruba. ¿Sí? O sea que queda muy en claro que dentro de la Kimbanda lo que ellos incorporarían realmente no sería Echu o Echu, como le llaman ellos. No, son espíritus. Echu no es un espíritu. Echu Yoruba es el principio del caos en la creación. Estamos hablando de un oricha de la creación. No estamos hablando de un muerto. No estamos hablando de un ancestro. Sí. Estamos hablando de un ancestral de la creación. Como para nosotros es Bodum Lekba. Hoy se están haciendo muchas cosas en Kimbanda. Justamente pienso que está dando mucha confusión o despertando mucha confusión por la intronización de la santería cubana, por ejemplo, en Argentina. ¿Sí? O sea, están entregando y recibiendo a Elecua, Elecua en Kimbanda. Se están cometiendo grandes errores, pienso que por la confusión de no rescatar su propia matriz. La matriz de la Kimbanda es indudable. El término, el vocablo Kimbanda, el nombre de ese ritual, de esa rama, es Congo. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno lee una palabra o un vocablo, ya ahí nos está diciendo el origen de una rama. Solo que muchos no se informan sobre eso. Y creo que hoy habría que investigar muchísimo, cuando se habla de Kimbanda, qué es lo que estoy venerando, qué es lo que estoy manifestando, qué es lo que estoy cultuando. ¿Sí? Porque no podemos mezclar una cosa con otra. Estamos mezclando allí figuras de divinidades. Congo con los Yorubá. Creo que dejó muy en claro que lo más importante de la pregunta es, realmente, qué estoy cultuando dentro de una Kimbanda o dentro de una ceremonia de Kimbanda, ¿no? Es un grave problema. Porque si nos remontamos a lo que es Kimbisa para el Palomayombe, es una parte muy oscura del Palomayombe. Quizá la parte más oscura del espiritismo del Palomayombe o del Negro Congo. ¿Sí? Se está exaltando la negatividad de un ser humano. ¿Sí? La parte instintiva de un ser humano. Que ni siquiera corresponde a las vestiduras que usan en Kimbanda hoy, de la época colonial. Porque no hay ancestralidad del blanco allí dentro. Creo que queda muy en claro, ¿no? Porque hoy vemos que se practica en el ritual de la Kimbanda, como usted ha dicho, el tema de la ropa que se usa, el tema de la ceremonia. Creo que es muy importante dejar en claro que no sería así o debe ser también por lo que se está transformando o por lo que se está haciendo mal o equivocadamente. Cada sacerdote ha ido agregando de diferentes ramas porque no encuentra que o siempre está faltando algo dentro de ese ritual. El gran problema de lo que hablábamos hoy, la banalización, la comercialización de una rama. Kimbanda está proyectando mucho eso. Olvidando a sus orichas yorubas, olvidando a sus bodundahumedanos, olvidando a sus inquises y transformando y banalizando el ritual. Por eso vemos tanto lujo, tanta ostentación, que no es necesario en una rama espiritista. Creo que se está cometiendo un grave error. También sabemos que el sacerdote o dentro de la Kimbanda se habla mucho de que Echu, ese Echu, de ese ritual, es el mensajero de oricha. No. Indiscutiblemente no. Porque si hablamos de la figura de Echu, Echu yorubá, es el único mensajero de su oricha, del oricha yorubá. Como Bodún Legba es el mensajero de nuestro Bodún. No precisa de un muerto como mensajero. Menos de un muerto de Kimbanda, que es Inquise. Ese es el grave error de una Kimbanda. Y por qué tanta gente dentro de Kimbanda lo pasa tan mal. Porque está contradiciendo su propio ritual, su propia cultura. Y ahí es cuando el sacerdote o el recién iniciado pasa tantos tropiezos y problemas en su vida, que hasta a veces problemas de salud. Porque los espíritus se revelan ante la intención de su caballo o el montador de ese espíritu. ¿Verdad? Y por eso van de casa en casa buscando ayuda. Pero el gran problema es de lo que ese sacerdote nuevo cree o de lo que está convencido o quiere creer. Una diferencia es lo que uno quiera creer. Y otro, la estructura a la cual uno está aferrado, a la cual uno tiene su esencia. Ahí se provoca el gran problema en la persona. Porque a veces la persona no necesita estar dentro de una cultura. No necesita ser sacerdote. Se obliga a hacerlo. Ahí vemos cuando el iniciado o el sacerdote mayor dentro de ese ritual va pasando problemas en su camino espiritual o siente dudas, siente un vacío. Creo que esta respuesta que ha dado ha sido muy buena y dejará muy en claro a qué le llaman EJU. Y sería para analizar, ¿no? Es muy importante. Creo que deberían aprender los integrantes de esa rama un ejemplo como Brasil, que a Brasil lo ha, digamos, dividido. El catizó o el caboclo de izquierda lo separan para otra rama o hacen otra división. Y no lo mezclan con sus orichas. O sea, creo que tanto el uruguayo como el argentino deberían aprender de eso o analizar más lo que están haciendo. porque están creando una rama que, en suma, es una mezcla de colonialismo, de actualidad, de exhibicionismo, ¿sí? y una banalidad absoluta. Y que se ha perdido, como usted dice, que pierde espiritualidad, pierde gran parte, pierde esencia, no se logra el objetivo espiritista o el gran, digamos, lo que identifica... Un ritual. ...a cualquier rama religiosa que se precia de ser religiosa o espiritista. En una palabra, se está desvirtuando a lo que es la necesidad del hombre hoy. ¡Gracias!